Aplausos Excelentísimo señor presidente de esta universidad, excelentísimo señor vicepresidente del Gobierno canario, excelentísimo señor miembro del Poder Judicial, miembros de la mesa, autoridades académicas, autoridades de todo tipo, señoras, señores, me toca a mí como rector hablar en los actos de apertura y clausura de los cursos académicos, que es un deber que al producirse protocolariamente exige no abusar de los oyentes, ni tratar de sustituir a los anteriores oradores, por eso debe ser comedido, de manera que intentaremos reducirlo. Tengo que darles dos noticias, una buena, que es que esto acaba, este discurso mío, y una mala, y es que, desgraciadamente, tienen ustedes delante a un señor que ha sido político, y claro, ponerle un micrófono delante, pues es una tentación que es muy difícil de resistir, y de manera que voy a empezar por hacer algo que es de justicia, que es reconocer a los anteriores oradores, por ejemplo, a mi querido Ángel, que nos ha dado una lección de los esfuerzos que han llegado a este momento, querido Ángel, querido Jacinto, queridos protagonistas, todos los que habéis trabajado, hoy es un hito importante en esta historia, pero no lo dudéis, como ya dije otra vez, soñar y os quedaréis cortos. Esta va a ser una gran universidad, y vas a estar muy orgullosos de vuestros trabajos. También he de reconocer y agradecer al ponente en la lección inaugural sus sabias palabras, que van a pertenecer a los anteriores de esta universidad, como evento histórico, por tratarse de la primera lección magistral. Eso lo puedes poner en el currículo. Primera lección magistral en la Universidad del Atlántico Medio. Pero tu intervención me ha producido dos momentos. En primer momento he llegado a creer aquello de los gitanos, aquella maldición gitana que dice «Tengas pleitos y los ganes». Porque claro, después de ver que la justicia es tan complicada, pues a ver qué. En el segundo momento ya, cuando has hablado de la conciencia, me he tranquilizado. Aunque dicen que los abogados, esto de la conciencia, lo tienen en la minuta. Sin embargo, los abogados que salgan de esta universidad no lo tendrán en la minuta. Serán unos abogados dispuestos a ejercer la justicia con mayúsculo. Y se lo deberán en parte a tu lección. Por tanto, muchísimas gracias. Al preparar este discurso, yo no sabía de qué hablar, porque decía «Bueno, hablamos de la excelencia de nuestro proyecto». Digo «Ángel, seguro que lo dice». Hablamos también de lo que vamos a hacer. Estos son, como dice, «Obras son amores y no buenas razones». Y les aseguro que en breve lo demostraremos con la puesta en marcha de un doctorado transversal para el desarrollo del Atlántico Medio. Y final, decidí hacer algo muy sencillo. Es pedirles ayuda. Una institución universitaria que nace necesita el apoyo de muchísima gente. Por tanto, me van a permitir que les pida a todos ustedes que se incluyan en este apasionante proyecto y nos ayuden a incluir muchos más. En esta universidad sabemos que el camino es muy complicado, que exigirá esfuerzos, que nos esforzaremos en tener éxitos, pero que también cometeremos errores. Y por eso necesitamos solicitar la ayuda de toda la sociedad y, particularmente, de todos ustedes. Queremos que nos apoyen en esta aventura, que debe ser también la suya. Les ofrecemos esta oportunidad. Poder decir el día de mañana que participaron en un proyecto indescriptible, que fueron poetas ilusionados de una vida académica universitaria. Porque no hay mayor aventura que el saber. Queremos estar abiertos a todos. Sabemos con bachado que, la verdad, el objeto final de la ciencia, aunque sea tan complicado como se ha dicho el anterior ponente, no es de uno solo. Por eso, en su poemario Canciones Nuevas escribe aquello de tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. Vengan ustedes a buscarla. Porque esta universidad es de todos y para todos. No es pública, pero tampoco tiene dueño. Es de iniciativa social. Su propia personalidad jurídica, una fundación, indica que nace con vocación de permanencia, como ha dicho su presidente, y de apertura, sin que tenga propietario determinado. Al no ser de ninguno en particular, puede y quiere ser de todos. Los miembros de este patronato, cuantos colaboramos en ella, desde las personas de servicio hasta el rector, somos meros administradores de un proyecto que pertenece a toda la sociedad. Un proyecto inclusivo, al que todos están llamados a pertencer. Autoridades, administraciones, empresarios, entidades sin a nivel de lucro, sindicalistas, directivos, trabajadores, profesionales, mujeres y hombres. Esto es lo políticamente correcto, mujeres y hombres. Jóvenes, maduros y aquellos que hemos acumulado experiencia en toda la vida. Profesores, investigadores, mecenas y financiadores. A todos abrimos nuestros brazos para que desde nuestra inspiración humanista y liberal podamos mejorar esta sociedad. Así que, queridos amigos, vengan a participar en esta aventura. Aporten sabiduría. Alumnos. Sean apóstoles de esta ilusión. Y en mi condición de humanista no puedo caer que también necesitamos algunos recursos, entre otros económicos, para investigar, crear cátedras, mejorar inmuebles, instalaciones y becas. Con su colaboración pueden ayudarnos a un plan en el que se realice una investigación relevante y devolver a la sociedad lo que se da a la hora. Ah, y en este petición de ayuda les voy a pedir una cosa curiosa que a veces no se pide, que es les pido también crítica. El otro día estaba en Nueva York en una sesión de la Global Alumni Reunion del IES donde estábamos los antiguos alumnos de esa Business School de la Universidad de Navarra en la que estuve durante 40 años enseñando y disertó el Consejo del Presidente de Administración de Nokia. Su nombre es un poco raro porque es ristrosilasma, es hindú. Bueno, esta empresa finlandesa fue tan importante, tuvo tal capitalización bursátil que prácticamente el producto interior bruto de Finlandia era el de Nokia. Pero, ¿qué resultó? Que era tan importante y se creía tan importante que no escuchó las insinuaciones del mercado y poco a poco fue perdiendo competitividad hasta tal punto que casi quiebra. Entonces, Ristro nos dijo una palabra, una frase muy curiosa, una frase que a mí me impactó. La dijo en inglés porque estamos en Nueva York y porque además eso le da glamour. Y dijo, no bad news, bad news. Que traducido al castellano es no malas noticias, malas noticias. Si ustedes no nos transmiten las malas noticias de nuestros errores, al final no rectificaremos. Por lo tanto, les pido también crítica constructiva, esto sí. Necesitamos que nos apoyen. Necesitamos que sean ustedes parte de nosotros. Y termino mi intervención, la buena noticia es que no ha sido demasiado larga, concediendo la palabra al vicepresidente del Gobierno de Canarias para que nos clausure esta reunión. Gracias. Aplausos 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 Aplausos